Alex Y esa noche que descubrí Que no era yo el que te estaba besando Que no era yo el que abrazaba tu cuerpo De rabia y de dolor Y lloré Y esa noche que descubrí Que yo más nunca podía defenderte De cosas que defidencia en la mente De rabia y de dolor Y lloré Todavía te quiero Y eso es lo más triste Y eso es lo más duro para mí Contigo quisiera andar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y este sentimiento Para Fabiolita Gutiérrez Amiguita, reglita y pata Y José Javier Bueno Alberto Rías Ramírez Y María Angeli Jospin Lo que les dice el chiche Tu amor en mi vida Y va reinando Como reina el sol Todos los días Y llegas tan fácil Abrazos extraños Que pesar Te dejas llevar Por tus impulsos Y dejas que te arrastre Este mundo De ilusiones vanas Que al final de nada Servirás Y he sentido más de una vez Que mi orgullo de hombre Lo han destrozado Y ya van dos veces Que te he perdonado Pero sé que esta vez No podré Y es mejor que puedas marchar Libre tus pasiones desenfrenadas Que por mi nunca Te abstengas de nada Aunque tus noches No olvidaré Todavía te quiero Y eso es lo más triste Y eso es lo más duro para mí Contigo quisiera andar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor No me han dejado seguir Y no, no, no Yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar La vergüenza y el dolor no me han dejado seguir Y no, 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 yo te tengo que olvidar Tú siempre serás así Yo te tengo que olvidar